Todo mal, acuérdate Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te deseaba Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Y se tocó en el cielo la llama de Lucifer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Y se tocó en el cielo la llama de Lucifer Todo mal, recuerdo a ti Dos horas, dos minutos y las ganas de encontrarte Se hacen los grandes De tus sentimientos de minuto que dejó mi amor contable Y no se cae, lo sé Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado, lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado, lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti ¡Far Palacio Remi! ¡Ay papi!